Bueno, fuerte aplauso para los chicos de Arsenal. No todo el equipo, pero sí está Caprestini. Cristian Capetrini, gran arquero. Y Julio Furch, que está aquí con nosotros. Partícipes muy importantes del equipo que se consagró hace muy poquitos días en la Copa Argentina. Así que felicitaciones y gracias otra vez por venir. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias. A Caprestini ya lo vimos tirando, embocando. ¿Bien? Después le va a tocar a Furch en un rato. Muy bien, pero no quiere volver a participar. Dice que ya la metió. Y ya empocó. Me gustaría ir un poco al pasado, porque por ahí hay gente que no los conoce en profundidad. Yo no los conozco, me gustaría conocer su pasado. En este caso, le comunico tanto a la gente que no los conoce, es mejor, digamos, ignorar el pasado de ellos, porque es tremendo. Ah, ¿sí? Sí, sí. Vamos a empezar con el señor Julio, a ver si es cierto. ¿Es verdad que era un fenómeno copiándose en la escuela? Ah, que feas. Sí, un fenómeno. ¿Tenía técnicas? ¿Cómo era? Tenía bachetes abajo de las puñas, abajo de los dientes. Tenía muchas técnicas. A ver, cuénteme la más sofisticada. La que me resultaba mucho era la del papel acá abajo. Ah. De las piernas. Ajá. Nunca te agarraron. Julio. Nunca me agarraron. Tanta actividad, tanta energía para hacer eso. ¿No era mejor estudiar? Sí, sí, era mejor estudiar, pero bueno. Era por seguridad. Era una ayuda a memoria. Había una profesora que se llamaba Polizuc, profesora de geografía, que usted no tenía idea, ¿dónde estaba el río de la Plata? Entre la primera pregunta que... Estaba en América. ¿Qué daba? Sí, pero no, no dijo Oceania, no me acuerdo qué dijo. ¿Es cierto? Sí, puede ser. Sí, es más, me hizo llevar la materia con geografía 1 y geografía 2. Creo que se la llevó a Arsenal, la materia. La tiene ahora en Arsenal. En la concentración estudia. ¿Me la hizo llevar o la... ¿Merecía? Sí, no, capaz la tenía merecida. Capaz. Capaz la tenía merecida. Capaz la tenía merecida. Pero no, después la pude sacar. La pude copiar. Hay una cosa que me llama la atención, tengo entendido que el señor Capestrini, su ídolo era el señor Monoburgos. Es el Monoburgos. Es el Monoburgos. Sí, no se murió el Monoburgos. No, bueno, puede tener otros ídolos, no ataja más. Ahora es mix. Pero lo que más me llama la atención es que compró todos los compacts de... Fue el único. La empatía, el disco que editó el Monoburgos. Sí, así es. ¿Y la película? ¿Cómo todos los sídís? ¿Por qué todos? Porque me gusta el estilo de música de Germán. Y después de comprar uno. No, no, no. Y sí, compré todos. ¿Todos? Los cuatro sídís. ¿Cómo te gusta más? ¿Como arquero o como rockero? ¿O como ayudarteca? Perdón, que quiero darle... Perdón, ¿quién lo manda? A eso voy a darle algo a Eugenia que no entendió. La Tobal que yo que he comprado por todas las disquerías he comprado todos los discos del Mico. Claro, tiene mil quinientos, disco del Monoburgos. Cuatro sídís no me sacó. No, la mirada completa. Cuando compra, compra, de verdad. No, 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 no. ¿Cómo la conoció a esta señorita? La conocí acá en hombro, tengo que decirlo, ¿no? La anécdota la tengo que contar porque, perdón, que la cuente. Contá todo. ¿Cómo perdón? No todo, no todo. No como el teó como ahora, no. Ella estaba en la marca, entonces, bueno, llegué y le dije, por favor, dame el teléfono de esta mujer. Bueno, listo, que esto, que lo otro. Me dice, bueno, yo me voy de la presentación y le escribo, y Maica, ¿me conseguiste? No, esperá, esperá. Me dice, bueno, así la volví loca. Mirá, me dio el mail, me dice, ¿viste? ¿Y cómo, dí? Dale que anoto. Bueno, tenés para... Sí, dale que anoto. Me dice, Agata. Lo llamaba Agata. No, pará, ¿cómo se va a llamar Agata? Está viva. Es imposible que se llame Agata. Nos mintió los dos, ¿viste? Cristi. Claro, mal, se están riendo, voy a mandar un mail y se van a reír. No, ¿por qué no podía ser muy rata? Caí anímicamente, ¿viste? Mal. Me dan el nombre, el apellido, y lo anoto con un enojo, ¿viste? Entonces, yo nada. Me están cargando. Lo rey mintió, ¿cómo? Ya llamaba Agata. Bueno, le mando un mail, el celular, nada. La llamo a la deuda y le digo, ¿viste? Lo mintió a los dos. ¿Qué pesado? ¿Te pusiste pesado? No, mal, me enojé porque me había mentido. Y le dije, mirá vos cómo lo mintió a los dos. Y le respondí, le escribo otro mail y le pongo, va a sonar medio, le pongo ufa. Bien, bien. Ofendido. Ofendido. Ella te había visto. Se van a poner triste los hinchas de Agata. Se había cruzado ahí, lo habíamos cruzado a la marca, todo. Sabía quién eras, todo. No, no tenía ni idea. Si no me conocía ni... Era el primer año en Arsenal, así que imagínate, no me conocía a nadie. Me he conocido. Menos hecha. Entonces, bueno, me respondió el meme y me dice, disculpame. No sé quién sos. No, no, le digo, mirá, soy el chico que estaba en un, bro, este, el otro. Y, bueno, vi que me lo mandaba desde el celular y le digo, ah, me pasaste un piso. Bueno, y ahí empezamos a hablar y... Ah, bien. Y digo, nada, y ahí estamos. Y ahí estamos. ¿Qué pasa con el Agata? Nada, no, no. ¿Te empezó a gustar, me imagino? No, demasiado. Así que, bueno, nada. Excelente. A todos les amamos bien. A todos les amamos bien. Adentro, muy bien. Muy bien. Bueno, qué ilusión se había hecho y vio que estaba todo, que se estaba cayendo por la borda. Se me fue todo, pero más. Y ganó. Y mirá vos. Conquistó a Agata. Conquistó a Agata. Un nombre hermoso. Perdón, Julio, ¿soltero total? Sí, soltero. ¿Qué? ¿Por qué aplaudete? ¡Aplaudete! No, no, no. Le salió del alma, le salió del alma. Soltero, sí. ¡Vamos! ¡Campestini, vamos! Los veo aplaudiendo y aplaudiendo. Bueno, es un momento difícil. Es un momento. Se tome de embarazo. No, no. Es un chiste, es un chiste. Es solidario. Bueno, pero luego... Aplaudimos todos. Pero lo que veo bien es que cuando tenés un objetivo, vas por él y luchás. No, aparte, aparte es... Estoy muy enamorada. Aparte es... Muy lejos. Un aplauso. Y es el segundo que viene, o sea, es una nena. Así que estamos esperando a él, tranquilos, con mucha salsa. Ahí está. Bueno, pero los dos... ¿Lo dejamos solos? ¿Nos vamos? No, no. Así que me voy porque la verdad que no tengo nada que hacer con ustedes. Pero los dos lucharon mucho porque, bueno, ahora están viviendo un presente bárbaro porque Arsenal es un club modelo que, como decían, los cargaba, pero es verdad. Cobran al día, tienen buen lugar de entrenamiento. Pero también estuvieron en el ascenso y la tuvieron que pelear. Sí, sí. La verdad que el trabajo que hace la gente de Arsenal es muy bueno. La verdad que nos sentimos muy cómodos, yo particularmente. Así que... Sí, la verdad que la tuvimos que luchar. Yo vengo de la Pampa, así que me ha tocado pelear bastante. Y gritaste un poquito el gol el otro día, ¿no se ha entendido? ¿Sos hinchas de San Lorenzo o no? No, no. ¿Viste un pasado por San Lorenzo, no? Que no te tocó por ahí jugar mucho, después fuiste a Arsenal. Y las vueltas de la vida ahora, final contra Lorenzo. Sí, la verdad que es por ahí, como dicen, la revancha. Pero la verdad que yo, más que nada los goles los grito porque me encanta hacer goles. Y bueno, justo el partido del campeonato estaban mis amigos, mi hermano, así que habían hecho el viaje y bueno, lo tenía que gritar. Muy bien gritado. Cuando estamos hablando de la Pampa, justamente, en la Pampa, tengo entendido que su padre lo hacía levantar antes, cuando iba a ir justamente al club este que el señor McAllister, que tiene ahí, lo hacía levantar antes y lo hacía correr en su casa antes de viajar 40 kilómetros a su pueblo. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. ¿Pero con qué fin? ¿Hace el otro día? No sé, porque por ahí el viaje era, pasa que viajaba dos o tres veces por semana. Es más, de esos viajes me han llevado a llevarme en materia también. Ahí está, ahora está justificado. Sí, me hacía entrenar, pues mi viejo tiene una canchita de fútbol 5 también, así que me hacía entrenar ahí, jugar con gente más grande. Para que te desfajen un poquito. Para que me desfajen y para hacerme un poco. Igual eras grandote, siempre fuiste grandote. Sí, siempre fui grandote, así que... Sí, me jugaba con Juntal, jugaba con Juntal. Macánico, Macánico, que le jugaba. ¿Jugaste con Macánico en algún partito? Alcancé a entrenar un poco, pero bueno, ya era... Me asesino. ¿Qué estás diciendo Macánico? ¿Qué estás diciendo Macánico? ¿Qué estás diciendo? Bueno, en las anécdotas que tiene ahí, hay una que vos, una vez que te enfrentaste a Macánico y te dijiste cómo jugó en primera este tipo. No, no, no. Juega bien, juega bien. Te mandamos un saludo a Macánico, muy agresivo con un genio. Me encanta, sí. Otra cosa para el señor Capestrini, esto, a ver si puede explicarlo. A ver. Compras zapatillas un número menos. Para sufrir. ¿Qué gusta sufrir? Y deja de usarlas al rato. ¿Sabe por qué? Porque le quedan chicas. Porque le quedan chicas. Sí, sí. No lo entiendo bien. No lo entiendo. ¿Por qué? Explíquelo porque no. Si se puede explicar, tiene a su mujer ahí. Se le va a ir achicando el pie con ella. Seguramente. ¿Eh? Fue la que dio el dado. Sí, fue la que no. Yo no voy a dar el nombre chiquito de las iniciales. Pero sí, sí. La verdad que me gusta mucho el calzado, pero lo uso justo. Muy ajusto. Muy justo. Lo mismo me pasa con los guantes y todo. Con las uñas largas. Con las uñas, que me mata. ¿Y a veces te gustan mucho las zapatillas? Y entonces me las pruebo, con él les hago que esto y me matan los pies y la dejo ya. Pero así que sí. Interesante. Lo interesante es que esto lo repite todo el tiempo. ¿Cuánto calzás? ¿Calzás poco? No, no. Cuatro, dos. Pero lo compro cuarenta y uno. Vos sabés que yo calzado cuarenta y uno. ¿Podés pasarme todo lo que dejás? ¿Calzás como cuarenta y uno me los podés? ¿Por qué no hay nada más que incómodo que a mí? No dejemos pasar el comentario. Por favor. Yo dije, yo dije, está loco este. ¿Arquero? Decimos, lo cambiamos al lado con Julio. ¿Se cambia al lado de Lidia también, arquero? ¿El campestino usted considera que son especiales? Que los arqueros son especiales, digamos, al común del ser humano, podríamos decir. Sí, son especiales. A ver, definí. ¿Por qué? No, no, hay muchas razas de arqueros especiales. Pero sí, medio que aparte ya nos cambiamos diferente. Entrenan más o menos solos a veces, ¿no? Siempre solos, fentejás solos. ¿Sos vagos para entrenar? No, no, no. No, porque hay anquinos que no les gusta correr, por ejemplo. Las pasadas. Las pasadas de 400, esas cosas. No, no, no. Nosotros hacemos a la par. ¿Y qué dice? Hay distintas razas. ¿Qué características hay, digamos? No sé, no sé. Están los locos, no sé, los tranquilos, los que se van a pensar solos. No sé, hay miles. Si te hacen un gol en la práctica y te la pinchan. Te lo jazas un poquito y te la pican por arriba. Sí, molesta. ¿Se van a tirar pelotazos? Aparte, si no, le tira el domingo, jugamos, ¿eh? Claro. Y jala el domingo. Hacerlo el domingo. Y ya hace un poquito. Y ya hace un poquito. Y ya hace un poquito. Eso es muy común, te la tiran. Hacerlo el domingo, hacerlo el domingo. Claro. Bueno, ahora lo estás haciendo. La clave a cerrar. Bueno, pero si después ese jugador lo hace el domingo, vale. No, vale un montón. O sea, lo dejás. Si me la pinche, después la pinche en los partidos, vamos. Adelante. Olvidate. Sí, no, sí. Perfecto, espero. Che, Cristian, siempre quiero, toda la vida, de chiquito, siempre te gustó el arco. Siempre, siempre, de chiquito. Desde los cinco años empecé, así que, bien. ¿Pero qué fue? ¿Anda a jugar al arco, así, al principio, como...? No, no, no. Fue decisión. Sí, elección mía. Sí. Y me amo el puesto y la verdad que ya... Y el mono Burgos. Y el Germán. Bueno, Grondón, el otro día se les salió un poquito la cadena. ¿Cómo están ustedes con el tema de que los ayudan, que siempre los benefician? ¿Les dio bronca, se vio reflejado en la Copa Argentina o no le dan importancia a esto que dicen que los árbitros los favorecen? No, la verdad que se estuvo hablando demasiado por ahí de ese tema y, bueno, por ahí Julio salió a, bueno, digamos, como a festejar que habíamos ganado por mérito nuestro. O sea, por ahí sí da un poco de bronca porque la verdad que muchas veces no se ve el trabajo que hacemos y que se dicen que nos ayudan, pero bueno, quedó demostrado, creo. Puede pasar... Un partido. Claro, no puede salir campeón. ¿Dienes tres puntos? Claro, del partido, creo. La verdad. Lo que pasa es que nosotros sabemos bien lo que es el día a día. Obviamente se puede hablar miles de cosas, pero siempre decimos nosotros, mientras sea, una crítica constructiva, bienvenido sea. Y siempre hablamos del que tiene una idea del fútbol, del que jugó al fútbol, del que no critica, el que se puso los jugadores. No podemos un par de nombres periodísticos, ¿no? No, pero... Que tengas una vez. Y hubo cánticos, hubo cánticos. Claro, claro, no, que por ejemplo, mañana diga, no, la verdad que esto es penal y el miércoles está hablando de operar a Lola o de cirugía estética. No, está, hablar el que jugó al fútbol, el que realmente se puso los cortos y si es una crítica... Pero fue en la charla técnica previa, ¿fue un incentivo? ¿Recuerdas lo que nos dicen en la semana? No, para nada. Ya no tenía nada. Nosotros, te repito, sabemos bien el gran plantel que tenemos, lo que se sacrifica el plantel. Obviamente si te tienen que meter cinco goles todos los partidos, te lo van a hacer, ¿no? Pero nosotros sabíamos bien que era nuestro partido, era la chance de poder salir campeón de nuevo. Y bueno, la verdad quedó demostrado que hicimos un partido redondo y fuimos justo ganadores. Terrible. Bueno, tenemos que hacer una pequeñísima pausa, esto sí. Pero con gancho, que la responden cuando regresemos. Sí, adelante, vamos. ¿Para quién? No hay una explicación clara, es para el señor Full. Ay, Dios. A ver si puede dar una explicación. A ver, tranquilo, tranquilo. Estaba jugando un provincial con su equipo de la Pampa. Sí, señor. Y en un momento un compañero erró un gol que era imposible, estaba dado. ¿Qué? Y a él lo enojó. ¿Qué hizo? ¿Qué? Fue a un rival y le pegó dos trompadas. No, 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 nada que ver. No, nada que ver. ¡A la estancia! No, 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 nada que ver. No, no, nada que ver. No, tiene cara de locura, ¿eh? Le damos un saludo a la familia. ¿Se puede quitar con otro? Con otro. Está bien, no, porque al compañero no le podía. Es un compañero. Le prefería que se quede, no menos el contrincante que un... Está bien igual, perfecto. Contesta después la pausa Julio Pulch. Ya venimos. Definición por penales. Y Campestrini, que se hace grande Campestrini. Mirá, el loco de los tatuajes. Frente a boca, nada más y nada menos, ¿eh? Claro, los despitas con los tatuajes, los vuelve locos. Esa fue terrible, ¿eh? ¿A quién mirabas ahí? No, a nadie, a nadie es especial. Quiero que me cuentes un poco esto de los finales, porque la verdad es difícil, digo yo. A ver, vos te parás en el arco, porque la tele es una cosa, pero el arco es enorme. Y tenés un tipo que te patea a nada, digo. ¿Cómo lo practicás eso? ¿Es pura intuición? ¿Es conocer al tipo que va a patear? No, fuerte. Ahí, en ese momento, puede salir así, o puede ser que no le dé al palo. No, a ver, lo lógico es que sea gol, la verdad. Sí, la lógica es gol. O sea, si lo atajás, es un gran mérito. Sí, obviamente. No, pero tenés una ventaja, vos tenés mucha velocidad de pierna, mucha fuerza de pierna, y son muy ágiles. Entonces, en un penal, que es una jugada tan rara, si adivinas... Sí, más o menos, si vas decidido a un lado... Llegás, vos tenés ganas. Llegás, obviamente. Eso, vos tenés que tomar la decisión. Está obvio. Digo, ¿la decisión la tomás por intuición o por estudio al rival? No, 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 por el momento. Cuando ves el... ¿Lo ves parado? Capaz que vas ciego un palo, y te abre el pie y te da con el córnero. Sí, bueno, pero ahí vimos dos penales con Boca, sacaste dos manos cruzadas y esquíadas para arriba. Sí, sí, salió. La que se pegó en la rodilla. Llegás cerca del palo, es decir, la agilidad es importante, la fuerza. Sí, además eso, al no ser tan alto, obviamente tengo... No estudia al rival. No estudia al rival. Sabe que patea ahí, le dice, me hay que patear a la derecha, siempre la te aclaro. El otro día con San Lorenzo sí vi varios videos de diferentes pateadores. Otigosa que es bravísima. Que es bravísima. Porque es indescifrable. No ronuncordiosa, ¿no? Uno solo. Uno solo final de 20. Después, pero no, después no lo he estudiado. No, no, como el alemán este, no. No. Ya que pago. Hay una pregunta gancho para el señor. Antes le quería preguntar, está todo tatuado. Pará, Eugenio. Pará, Eugenio. Pará, por acá, viejo. Pero sos terrible. No, pará, yo se lo pregunté en el corte. Pará un poco. Yo se va a sacar la renena. Y está el nombre de tu nena y te vas a poner el nene. De mi nena y ahora viene así cruzado. El del nene. Hay que aclarar algo. ¿Y el de Agatha? El de Agatha está ahí. ¡Epa! Ah, toma. El mío, el mío. Bien. Ah, y ella lo tiene en el pie. Y ella lo tiene en el tobillo. Muy bien. Quiero aclarar que el señor también tatúa. ¿Es así? Pero pará, tenemos imágenes. ¿Es un tatuador? Sí, señor. Tenemos el gran tatuador. ¿Por qué no vino acá a tatuarnos? Sí, sí, sí. Yo no tengo tatuación. No, qué peligro. No, Eugenio también tatúa. Yo también tatué. Bueno. Un limón. Está muy conversado ese. No es fácil, ¿viste? No, no es fácil. Pesa nada más. ¿Quién es el loco que te... No, uno que está ahí. Que tiene mil tatuajes. Y aparte quería que le haga el 17, que es el número mío. Y no, una locura. Aparte hace mucho, tenía el pelo largo. ¿Pero se lo pudiste hacer? Sí, sí, sí. ¿Le quedó bien? Dice el número. Dice el número. ¿Pisá? Me andré pisando todo el tiempo. ¿Pisá? ¿Ah, me estuve pisado? ¿Pisó? 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 ¿Pisá, dale? ¿Pisó? Ojo que a veces puede cortar un tobillo, ¿no? Un tendón, ¿no? Sí, un tendón te puede cortar. Ahí está. Deja el dedo, ahí. Bueno, bueno. Yo quería meter el dedo. Un asesino. Pero esto usted aprendió... No, no, en el momento fue. En el momento. Igual que cuando le patean los penales. Perfecto. Todo es así, es espontaneidad. Me gusta eso, me gusta. Perfecto. Bueno, estaba el... Sí, la pregunta gancho al señor Furt. No sé si quiere hablar del tema, pero ese partido puede narrar lo que sucedió. Piñas. Con el deportivo Winifreda. Sí, fue una... Creo que una semifinal era. Sí. Y estábamos en cancha de ellos jugando contra San Martín, creo. Cultural San Martín. Y nada, fue una jugada, una pelota parada que, bueno, me venían agarrando, me venían molestando. Así que ya venía bastante caliente y veníamos perdiendo también, así que... Y su compañero, digamos, erró una pelota que era gol. Claro, erró, erró. Y, bueno, cuando voy, cuando me calenté, que ramos, bueno, metido... Un 1-2. Un 1-2. Izquierda-derecha. ¡Pero a otro! ¡Pero a otro que no tenía nada que ver! No, pero el otro lo estaba agarrando, le estaba molestando. No, no, pero ¿qué es un chico que te miraba? Entonces... Ah, estaba justificado, estaba... Pero igual no fue muy fuerte, fue... Ah, bien. Lo mejor de todo es que no lo vio el árbitro, así que siguió jugando. Sí, sí, igual. Claro, no fue muy fuerte, él dice otra cosa. ¿No importa? Sí, no importa. Está muy bien. Otra cosa, la última, por decirlo, que voy a decirle... ¿Usted es festichista? Se lo pregunto bien. No, no, no. ¿A quién le está preguntando? ¿Por qué? ¿Qué sabe? Vente a los negocios a mirar ropa de mujer. ¿Ropa interior? Para hacer regalos a Agatha. ¿Mujer? No, esto lo dijo justamente su mujer, lo comentó. Y lo tiene sorprendido y un poco angustiado porque está embarazada. ¿Y compra a veces no? Compra, compra. Sí, compro, compro. ¿Pero para ella? Para ella. Bueno, no sé si. No, 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 no te la ponemos. No, no. Sí, se lo prueba primero. Se lo prueba a él. Me fijo cómo queda y... Se lo prueba a él. Ay, lo que le pongo a ella. Kika le dice, ay, este vestidito está bien detentado para ella. Y se metáse lo pone. Con la biquina, sí. Me queda barro. Primero me fijo lleno y después, obviamente... Está bien. Sí, sale... Está muy bien. Si le tenés bien el gusto, pegás. Porque el hombre generalmente no sabe el gusto de la mujer. El gusto. Generalmente el hombre compra ropa y no la pega nunca. ¿No? Pero tiene buen gusto. Mirá cómo te pone arriba. La conoces bien, bien. Cómo es tan enamorada. Bueno, vamos con las... Sí, vamos. Perdón. Sí, señor. Mirá. Es lo único que tenía que hacer. Todo esto. Bien, bien, bien. Ahí está. Pobre, sí. Bueno, filmen ahí. Es un chico blanco. No es fácil pasar una carpeta con papeles. No es fácil. Es un chico blanco. No es fácil. Bueno, Mike, esto es un chico. Sí, me lo pongo. Sí, me lo pongo. Sí, me lo pongo. Sí, me lo pongo. Necesitamos un fibroncito para él. Pónganme de noviembre y medio de diciembre. ¿Qué quieran donar para Eugenia? Hace muchas cosas, Eugenia. Pero hay dos cosas que, por favor, la producción le pidió. El bolillero y esto. El bolillero lo rompió. Mira la bolilla al suelo. Y acá se le caen las cosas de la mano. Sí. No le dé bolilla. Bueno, atención con estas preguntas. No se pueden copiar. Cada uno escribe después. Ojo que Fulichas es muy copión. Bueno, vamos a arrancar por el malvestiti del plantel. ¿Quién es el que peor se viste? El que no combina nada. Y a veces es cativa y es medio ratón también para la hora de comprar. Ah, no mataste. Usa el jean del 74. Y aparte, tiro alto. Ya están poniendo. Tiro alto. Tiro alto. Excelente. Tiro rojo. Bueno, a ver, da vuelta acá. ¿Van, tú, tú? Braieri. Braieri. Ah, Braieri. Esperdutti. No, con mi confidencia. Esperdón. Esperdutti. Es malvestiti también. Sí, sí, bien. Sí, sí, sí. O sea, es compartido el premio. Es compartido. Perfecto. Lo digo, sí, también. Diego también. Braieri también. No tienen excusa porque están ganando bien premios. Entonces, que pueden invertir. Por favor. ¿Qué desempeño? ¿Qué desempeño? Bueno, la fin. ¿Quién es el más figureti? Que termina de ser el campeón. Entonces, el tipo está. Hola, bueno. Quiero ver esta nota. Walter Nelson. ¿Cómo le va? No vale copiarse. Puede ser el técnico también, ¿eh? Ah, puede ser gente de... Sí, sí, sí. El técnico. Bueno, Alfaro. Que no se meta con el técnico. Muy bien, Alfaro. Son titulares indiscutidos. Alfaro, un saludo. A ver. Listo. El campeotrini. Julio Sala y Juanjo. Cuerpo médico. Cuerpo médico. Ah, el cuerpo médico. Perdón. ¿Quiere aparecer? Sentora. El señor Fuch. Rone. 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 Me gustan mucho las camas. Mucho las camas. Me gustan mucho. Es un grucho. Está muy bien. ¿Quién es? Esto es duro. ¿Quién es el más desaforado a la hora de salir? Ir a tomar algo, por ejemplo. ¿Saben campeón? Vamos a festejar. No quiere parar. Tienes media horita libre y quiere tomar algo. Vamos a tomar algo. Un cafecito. Hay varios para que. Voy a hacer una pregunta antes. Quedan solteros en el... El señor está soltero. Pero quedan solteros en el... Sí, sí, sí. Hubo un jugador de fútbol que puso yo. Yo. Que le gusta la noche cuando puede. En los días libres, por supuesto. Yo no soy de la nombre. Pongo el número. Pero... El 10. El 10. Señores, señores, pará. Porque no dijimos nada de... A ver. Gómez. Bien, bien, bien. ¿Y quién es el 10? Jonathan Gómez. Te lo pregunto vos. Este. No, no, no. No, no se puede decir. No se puede decir. Él sabrá. Tampoco sabrá quién es Roli. Este creo que lo... No importa. Este creo que lo voy a adivinar. ¿A quién lo sientan en la mesa de los gordos? ¿A quién le están todo el tiempo con el pecho? Me parece que es un jugador que puede ser un volante. Para mí, ¿eh? Que lo veo que está siempre... Que está siempre en la mirada. ¿Qué es un gol del otro día? Que hizo un gol raro el otro día. Que se tiene que cuidar porque... Es grandote. Es grandote. Tiene que pasar el informe de lo que comió anoche. Sí, señor. Porch ya escribió y coincide. Aguirre. Coincide con nosotros. Aguirre es... Vamos a decir que tiene un... Aguirre. Aguirre es 17, pues, una vez, ¿eh? Vos. Pero no, vos y vos estás... No, no, pero bien. Sos flaquísimo. No, no. Pero siempre están ahí. Esto es muy duro en los planteles. ¿Quién es el chupamedia del técnico? Uy, bien, bien, bien. Yo me estoy cuidando. Yo voy a jugar en la... Quieres un lateral, yo juego en la... Qué buena jugada, ¿no? Está hablando Gustavo, chicos. Chicos, chicos, Gustavo. Muy bien, Gustavo. Qué buena, qué buena... Qué buena táctica planteó el técnico hoy. Sí, sí, sí. Ganamos por vos, Gustavo. Este triunfo por vos. Sí. Buena, Gus. Buena, Gus. Genio. O mete el gol y va corriendo. A ver, Campestini escribió. Es mirada, pero lo mataron. Es mirada, es mirada, es mirada, es mirada, es mirada, es mirada, es mirada. Pobre... Bueno, esto tiene que ver con la intimidad. Por favor, que se tape tu... Agata, agata. ¿Quién se lleva los aplausos en la ducha? Buena pregunta. ¿Se miran? Buena pregunta. Sí, sí, totalmente sí. Nunca miré, dijo Fulch. Nunca miré. Nunca miré. Pueden decir yo también, dijo... Si no, miró Fulch porque voy a decir que quería yo. Valencia, Colombia. Valencia, Colombia. Claro, claro, claro. El Colombia. Sí, eso no lo había pensado. Valencia. No empiecen a pensar tanto, no piensen tanto. Puse por Covo, porque está todo marcado. Ah, Covo está marcado. Está bien. ¿Tiró? No mire más abajo. Está divino. Fue más profundo. Él vino más abajo. Se saltó Julio. Se saltó, se saltó. Estoy con confianza. No, a mí me parece que Covo es el más marcado. Otra íntima de Chá, Julio y Chá. Está perfecto. No, además Julio dijo, Covo, pero... Ah, Valencia también. No lo había pensado. Excelente. Está superado. Muy bien. Excelente. El aplauso para los chicos. Hacemos la pausa. Un saludo al colombiano. Ya estamos. Así que atención, van a jugar los tres, porque Chatruc es el crédito local. Chatruc, vos jugás por el honor, pero además para arcarles el premio. El camino. Porque si ganás Chatruc, no entregamos nada, pero si no, tenemos el celular y también tenemos que entregar, le digo a la gente de Soro Deportes que tiene que empezar a mandar. Me gusta el ciudadano para mi casa. Seguramente la respuesta es sí. Bueno, pero empezamos, vamos. Capestrini, el arquero. Bueno, Chatruc, pará, pará, pará. Es un genio. Tenemos un DJ que es un genio. Mirá cómo se pone este tema. Ya la conozco de otro juego, me parece, de otro programa, es que está música. ¡Adentro! Mirá cómo arranca Chatruc. Capestrini se prepara. Gran arquero. Cerquita, pero nada. Tomás José. Me están diciendo que lo deje ganar. Julio Furch. Julio Furch. ¡Nada! Bueno, ya... Voy a estirar, voy a estirar un poco la situación. No, 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 dale. No, ya metió, está bien, ya metió. Se prepara, se concentra. Capestrini. ¡Ay! Está pasando la línea, no te vas a ir vivo. Sí, sí, sí. Julio. El hombre que hace goles. ¡No! Muchos goles, pero no embocan. ¿Cuántos tiros son? Son cinco. Vamos, vamos, vamos. Tercer tiro para Chatruc. El aire, el aire. Tercer tiro. Se prepara José, se apoya. ¡Bien! ¡Bien! Está cargando, Cristian. Está cargando. Alfaro, Chatruc es argentino. Tiene dos, Chatruc. Alfaro, tengo 36. ¡Ay, qué mal que torno este chico! Tercer tiro para Ful. Se abrió la copa igual, no puedo decir nada. ¡Tiene Ful! ¡Chatruc! ¡Uy, nada, nada! Voy a partear con Zula. Mirá el Cheronca, mirá, 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 mirá. Cuarto tiro, cuarto tiro. No, no, no. ¡Ah! Igual, Chatruc, qué variedad tenés, ¿eh? ¿Sabes que si hago este? ¡Ay, tío! Te estoy dando todas las posibilidades. No, no, no. Fue el peor de todo lo que te vas a hacer. ¡Faló! ¡Vamos con Ful! ¡Vamos, vamos! ¡Ful, querido! ¡Sí! ¡No, no! ¡Están muy asaltados estos pibes! ¿Sabes que mi mujer lo hace? ¿Por favor, qué? No, no, está embarazada. No, no, está embarazada. ¿Sabes? No, juega la pelota, que se mueve. ¿Juega mejor que vos? Perfecto. Bueno, si metes, te vale doble. Con los pies y... Si metes, te vale doble. ¡Exacto! Si vale este, vale doble. ¡Ay, ya! No sé qué hacer. ¿Vuelve? Este vale doble, para el mate. ¡Nada! ¡Final! Yo no lo puedo creer, muchachos. ¡No, como, como! ¿Cómo lo podés creer? ¡No, no puedo creer ganó Chatruc! ¡Hay dos jugadores en actividad! ¡Dos campeones! Y gana Chatruc, que se retiró. Pidiendo permiso se retiró. Es una locura. Bueno, primero le quiero agradecer a los dos chicos. La verdad, Cristian y Julio, muchas gracias por haber venido. ¿La pasaron bien? Muy bien. Yo me gusté. Bueno, pará. Uno más cada uno. Vamos, vamos, vamos. Dale, Julio, dale. A veces que ganamos la suerte. No se quieren ir zapateros. Zapateros. A ver, campestrines. ¡Pensalo bien! Tranquilidad. ¡Pensalo bien! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! Es un celular, es importante. ¡Cuid! ¡No! Bueno, bueno. Mira, como el pico me pega en el pico. Voy a emparejar un poco. Maté con la garraga. Con la garraga. Con la garraga me pega en el pico. Y no se va a que no emboque. ¡Es medio poblosquiano! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí está. Pará, quiero mandarle un beso. Están las chicas del SIC de hockey, ¿no? Ahí. ¡Hola, chicas! Ahí están las chicas. Saluden, chicas, saluden. Ahí va la cámara. Ahora, mirá. Vinieron a ver y nos tiran galletitas. Vinieron a ver las películas. ¡No es un cerrófico esto! ¡Por favor! Bueno, chatú... ¡Basta, José! ¡Pará! ¡Ya salieron campeones! O sea que... Ahí está. La cinta es inofensiva. Es inofensiva. Se la lleva a Julio Pucco. ¡Listo! ¡Festejemos que fueron los últimos goles de Pulsa en primera división! ¡Tirá! 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 ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Se nota! ¡Chau, gracias! ¡Nos vamos!